¡Hola chicos! ¿Cómo están? El día de hoy en China Line vamos a contar si se va a crear un juego que nunca hemos jugado. Hemos jugado a Terraria varias veces pero crea nunca así que... ¿Cómo hacía esa weá? Yo no cacho. ¿Cómo hacía tú? Corrí y apreté. Corrí y apreté. Ah, ok. Y te pegué ahí en medio de la cabeza suya. Entonces vamos a empezar a a empezar a jugar crea, chicos. Aparte de todos los otros millones de juegos que juego. Pero la idea es aprender, la idea es jugar y no sé. No tenemos idea cómo jugar esta mierda, así que vamos a darle. Yo creo que lo primero es sacar madera. Lo primero es sacar madera. Aquí hay más cosas para castear que la verdad que no tenemos maldita idea. Recién acabamos de comprar el juego y estamos tratando de entender un poco. Ayudame a matar los slimes, por favor. Oveja o lo que chucha sea esta weá. Pero weán, ¿cómo va tan noob? Entonces, al parecer que esta weá es un monstruo fácil. Acá existe una weá que se llama estamina, que es algo totalmente diferente. Bueno, que eso no existe en, por decirlo de alguna forma, en terraria. En terraria simplemente tú te metes y matas. O sea, y no te pasa nada, no te cansas, no nada. O sea, es diferente. Esto creo que es Dirt, o tierra. ¿Dónde está ahí weá? Estoy peleando contra el crimen. ¿Con qué esa weá? Y acá me sale Crafting is so cool to survive. Press Zeta, click to enable. Ya, bueno, esto lo vamos a aprender. Dice que apretemos sepa craftear y podemos craftear herramientas en este caso que ya tenemos herramientas, así que yo creo que no. Oh, rayo láser. ¿Qué weá? Mira, el rayo láser viejo. ¿Cómo, cómo me? Rayo láser, ¿cómo va a tener el rayo láser según tú? ¿Cómo va a tener el rayo láser, maricón? Ahí fue en el modo de combate, este ahí, y ahorita ahí el uno. Ah, el uno. ¡Uh! 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 ¡Uh, la hueá mágica! La hueá mágica, ya bueno. Entonces vamos a juntar materiales primero, yo creo que es lo principal, de este. Yo maté una también No me botó nada, me botó polvo Es parte de ser noob yo creo Entonces vamos a matar a este árbol No va a matar a este árbol gigantesco ¿Cuánta mera tenéis vos, joven? No tengo idea Parece que ganáis Tengo 6 Oye, no tengo el mazo Abreta R Con R cambié de herramientas De herramientas a combate Son dos hueás muy diferentes Y lo hacen últimamente Me encanta ¿Te gustó? Sí, hueá Bueno, estamos recién comenzando Lo malo es Pero se viene la noche ¿Pusiste lo que te dije? ¿Pusiste el 200% para que tengáis visibilidad? ¿O no pusiste esa hueá? No Ya mira, dándote opciones Porque tú lo veis chiquito te apuesto No, lo veo bien Como un cerro yo Ah, ya Ya, yo lo veo Ahora yo Bueno, yo lo tuve que poner Como te digo Porque a mí se me veía chico Entonces te puedes craftear lo básico Voy a hacer un par de woods Máximo Craft Y he crafteado 156 de madera O sea Tengo 156 Paper Voy a craftear lo máximo Ah, no No, no me voy a craftear lo máximo Ah, mira Cáchate Mira Ahora es diferente ¿Qué te pide esta hueá? Si es diferente Tenía una mesa como de De Como de research No sé cómo decir No, no No de crafteo De investigación Y tenéis que ir investigando las cosas Como para sacarlas Una hueá así ¿Cachai? No es lo mismo que en Terraria O sea A mí lo único que me incomoda de este juego Por decirlo de alguna forma Es que tengo que abrir el inventario Para sacar los ítems En Terraria tenéis como los ítems En los botones Ahí Puta como fáciles ¿Cachai? Es rarito Es un poco raro Ah, puedo tener Cáchate Puedo tener Las dos cosas a la vez Puedo tener La antorcha Y la pica ¿Cachaste? Sí Ya pues, ven, ayúdame Pero tenemos que hacer una base Así que Busquemos un lugar donde hacer una base Y ponemos la mesa de crafteo No sé si te parece Bajo tierra o arriba Por ahora Bajo tierra Entonces podría ser acá mismo Cortemos estos pedazos Dejemos un lugar plano Cerrémoslo con tierra Y listo ¿O no? Ya ¿Estáis actualizando? ¿Estáis bajando? ¿O está supongo? ¿No? Sí Sí Eso me tinca que no No sé por qué No sé por qué Me tinca que no Entonces podríamos a lo mejor Quitar toda esta madera O sea, toda esta roca Que está acá Y hacerlo En un plano grande Así Yo creo que sería como lo mejor También Quitaré todo este volumen Por hacia abajo Para que sea un poco más grande O si no sería como muy chica Pero se ve bueno el juego Se ve interesante chicos Realmente se ve bueno Vamos a ver Qué es lo que sucede En el paso del tiempo Y si podemos lograr Hacer algo mayor Terraria igual Es bien complejo Yo no sé si este juego Estaba tan complejo Al parecer Sí Al parecer No estamos seguros todavía Pero pareciera que sí Ya Entonces ¿Cómo lo podríamos hacer? Cerramos acá Con una puerta Así Demanda Con tierra Abrimos el inventario Y tenemos Mucha dirt Y Podríamos poner una puerta Ahí o no O muy estúpido ¿Qué opináis vos? Da lo mismo Mejor que no entre No sé qué cosa Ahí afuera Ya entonces Con secrafteamos Home Y Supuestamente Tenemos los Yo tengo materiales Tengo para hacer un No no rompáis el suelo Si es nuestra casa Hijo de la verga Te quiero piedra Ah ¿Eso es piedra? No Eso no es piedra ¿Es piedra? Si Están Ya entonces Sácalo Si es piedra ¿Qué te voy a decir? Que no lo saqué Pero igual hay que recubrirlo Con Después con tierra ¿Cachaste que Puedes poner los ítems En el inventario Abajo En R Y los tenéis Como acceso rápido O sea Por ejemplo Si querís ver Lo poní En el 1 O en el 2 O en el 3 ¿Cachai? O en el 6 O en el que queráis Ah si si Y simplemente Después podí Sacarlo Yo creo que acá Podís mejorar Las armas Porque a esta velocidad Estamos picando Del hoyo Va a picar todo Entonces Place Place Ya entonces Bueno Hay que ver El mal crafteo Eso si como que Me preocupa O sea Yo no tengo nada Para craftear Creo que Lo primero que hay que hacer Hermano Sinceramente Es la mesa de crafteo Y para craftear La mesa de crafteo Nos pide 6 papeles Lo voy a hacer Vamos a hacer 6 papeles Un oilcloth Y una feather Nos pide una feather Un papel 6 papeles Vamos a craftear 6 papeles No nos faltan No nos faltan Cosas Hermano Estamos recién Empezando Pero si Pero vamos a matar Un pájaro afuera Yo hubiera Matar un pájaro Para crear la mesa Crafteo O sea Si no No sacaríamos nada O sea Lo que pasa Es que La base Yo creo De esto Es Primero Crear esa mesa Si no creamos la mesa No podemos hacer nada Y bajar Es como que Yo diría Que un peligro No teniendo Conocimiento De nada ¿No creí? Vos te volviste Experto En Terraria Pero aquí Estamos recién Comenzando Así que Te creo Tenía como 300 horas A jugar Si No Si te volviste Experto Y al principio Era un maricón Homosexual Que decía Que no te gustaba Si Bueno Entonces Yo diría Que Tengo Una Feather Pero Filter Es que Hay un filter Bueno Lo básico A ver Ya Entonces Mesa Crasteo Ah Ya puedo Crastearla Ok Ya la Crasteé Ahora Vamos La voy a poner Abajo Ya Research Is the Key To Learning About New Items To Craft To Start Taking The Research Dex From Your Inventory Place It In A Ground Click And Research Material Rebells Part Of The Rebells That Material Use Entonces Dice Que Lo principal Es La mesa Crasteo Que Ya La Tenemos Ven Y Con Esta Vese Crasteo Vamos A Poder Hacer Investigaciones Osea Con La Interactúas Y Te Van Salir Más Cosas Para Hacer Te Diste Cuenta Entonces Podís Como Investigar Cosas Así Que Voy A Empezar A Investigar Cosas Inmediatamente Y Hacer Un Research De Las Cosas Que Necesit Que Guay Dice No Se Que Guay Dice Y Que Que Es Esta Ah Pudí Hacer Research Con Madera Y Con Papeles Ojo Usa La Madera Yo Creo Que Es Lo Más Barato Porque Están Todos Lados Voy Entonces Voy A Investigar Todo Lo Que Tengo Para Investigar We En serio Estoy ¿Tú Estás Haciendo Lo Mismo? Si Estoy Investigando Todo Lo Que Puedo Investigar Y Se Acabó La Luz Hay Que Poner Una Antorcha Si Estamos Primero hay que Investigar Chicos Yo creo Que Es Lo Principal Si No Investigamos No Si Si Se En Cuenta A La Derecha Osea Si A La Derecha Bajita Empiezan A Salir Cosas Que Uno Puede Empezar A Crear Así Que Vamos A Uy Cada Vez Que Veo Algo Nuevo Me Las Doy Yo También Tenía Torchas Pero Ya Bueno Ahí Creo Que Ya Investigue Todo Y Puta Ya A Ver Tengo Nueve No Más Por Entonces Las Voy A Pelar Y Pongo Una Torcha Entonces Ahora Supuestamente Ya Podríamos Crear Más Cosas Cache Voy a Crear Una Forge No Que Te Pide La Forge Te Pide 8 Bueno Ah Pero No Tenemos Materiales De Esos Por Lo Bueno Para Crear Que Será Esta Wea Loco Mira Voy a Crear Una Estas Wea Y Una Estas Wea Voy a Poner Dos Cosas Nuevas Ya Voy a Poner Esto Oh Ponla Porfa La Creé Pero Sin Querer La Odear ¿Qué será Esta Wea Used for making Letters Y Esta Acá Interactuar Dice Pero No sale Nada Así Que Nada Chicos Este Va a Ser El Primer Episodio De Crea Vamos A Continuar Grabando Crea Obviamente Así Que Nada Chicos Los veo Pronto Ya saben Si quieren Si quieren Suscribanse al canal Déjenme likes Comenten Y Ya los vemos En un próximo Episodio De Crea Cuídense